He de reconocer que algo me ha estado fallando Que demasiadas cosas me han estado pasando Y que a mi corazón le he dicho alguna que otra mentira Y el pobre últimamente no, ya no, no, ya no me mira Y dice que no viene y no va Y desde luego la respuesta en mi cabeza no está Me siento tan ridículo Pero puedo volver, puedo volver Yo puedo y es que aún no lo sabía Ya estabas conmigo antes de conocernos Ya estabas conmigo en vidas pasadas Y en amores vencidos yo aún no te pensaba Ya estabas conmigo en cosas que viven en mi desde siempre En líneas que se unen después de perderse Y mucho antes de sentirlo así Ya estabas conmigo Me sigue luego al ver que puedo despertarse en la paz Las dudas se despejan y el silencio está en casa No sueño y se me ocurre una respuesta imposible Y es cuando mis latidos ahora sí, ahora sí Me siguen, vienen, brillan, vuelan, se disparan lejos Bailarán contigo, eso te lo prometo Eso te lo prometo, dime que estás bien Porque quiero volver, quiero volver Yo quiero porque aún no lo sabía Ya estabas conmigo, antes de conocernos Estabas conmigo en vidas pasadas Y en amores vencidos yo aún no te pensaba Ya estabas conmigo, ya estabas conmigo en cosas que vienen a mi desde siempre En líneas que se unen después de perderse Y mucho antes de tenerte aquí Ya estabas conmigo Porque aunque a veces dudemos demasiado de vivir Hay algo mucho más grande Que lo llena todo Y no se irá de ti Te abrazo muy fuerte y el mundo se para Los ojos se cierran, el alma se clara Se apaga el incendio de echarte de menos Y puedo volver a mí, volver a mí Que siento que al fin ves en mí desde siempre Dos hilos cosidos después de romperse Y mucho antes de tenerte aquí Si ya estabas conmigo Y ya estabas conmigo Antes de conocerte Estabas conmigo En vidas pasadas Y en amores vencidos yo aún no te pensaba Ya estabas conmigo En cosas que vienen en mí desde siempre Dos líneas que se unen después de perderse Y mucho antes de creer en mí Ya estabas conmigo Y 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 ya estabas conmigo